¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. En el video de hoy no nos voy a tener nada de dibujar. Les voy a hacer el trauma y cuarenta. Ya hemos estado mucho tiempo encerrados. Entonces, comencemos con el video. Yo en estos noventa y siete días he estado muy entretenida y muy bien y he hecho muchas cosas, pero no les voy a contar todas, así que voy a hacer lo más importante. Las he hecho en nuestra cuarentena y he estado jugando con mi perrita Lola. Lola es una de las personas a las que más amo y las quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos da la computadora, la tele o la tableta o teléfono. Y a mí me entienden mucho que si no se me olvidan de la tableta. Y a mí me entienden mucho que si no se me olvidan de la tableta, 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 la tableta y la tableta. Y a mí me entienden mucho que si no se me olvidan de la tableta, la tableta, la tableta, la tableta, la tableta y la tableta. Y a mí me entienden mucho que si no se me olvidan de la tableta, la tableta, la tableta, la tableta, la tableta, la tableta, la tableta y la tableta. Y a mí me entienden mucho que si no se me olvidan de la tableta, la tableta y la tableta. Y a mí me entienden mucho que si no se me olvidan de la tableta, la tableta y la tableta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los quiero mucho, mucho, mucho como un panucho. Gracias. Y también les pregunto, ¿ustedes qué han hecho? Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado este video. ¡Suscríbete. ¡Adiós! ¡Suscríbete. ¡Adiós! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.